¿Cuánto, perdón? 23.9 metros Gracias La siguiente unidad es la SM, también trae freno de tambor en toda la configuración, se lo repito a los de este lado Puro freno de tambor, igual que el equipo de ahorita Viene con 80 toneladas y también el tipo de freno va a ser únicamente freno de pie 55 kilómetros, igual que el equipo de ahorita ¡Uy! 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 Ahora la configuración que viene trae disco en el tractor y tambor en los remoltes. También trae ABS y 1080 toneladas. Se va a desplazar igual a 55 kilómetros todas las monedades y la ventaja que nos da el AVE es que toman los remolos de 242. Gracias. 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 Gracias.